Aplausos Queridos amigos todos, Jorge, Pona, familia, todos nuestros representantes, algunos amigos nacionalistas que nos acompañan también. Para nosotros es hoy una gran noche. Creo que también lo es y debe serlo para todos quienes sienten la democracia en este país. Pocas figuras hay identificadas tan claramente con esa lucha, con ese agonismo, con ese principio de libertad. Falleció hace 50 años. La historiografía en los últimos años no ha hundado demasiado en su figura ni en ese tiempo. La historia reciente o la historia fundacional ha abarcado más esas preocupaciones, pero ahora y por suerte se ha instalado el debate histórico y la mirada, aún desde partidos que muchos lo combatieron para volver a mirar, a revisitar esta figura gigantesca. Que naturalmente en lo personal a nosotros nos compromete emocionalmente, nos compromete en nuestra formación y estamos aquí, en cierto modo, tratando de testimoniar la gratitud de la generación nuestra a la que él le abrió el espacio, a la que encendió ideales, a los que nos dio un sentido a la vida y a la lucha, a la que nos hizo querer al país, querer a su gente, darnos fe, transmitirnos ese Uruguay del optimismo que él lideró como nadie. Y eso es un sentimiento muy fuerte al cual hemos hoy querido contribuir con un libro que escribimos de un modo un poco curioso, Jorge Testigo. Llamé a una editorial y le digo, señores, preciaría un libro sobre Luis Valle para el 15 de julio, porque hay muchos documentos, pero no hay un ensayo biográfico. Dice, bueno, 15 de julio, bueno, la fecha es cercana, pero está, hagámoslo. Dice, bueno, nos mandás el original. Digo, no, 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 si ustedes me dicen que pueden, yo me pongo a escribirlo. Y en estos 30 días, en estos 30 días, hemos escrito este libro y hemos, y lo hemos logrado publicar y aquí está. Algunos errores que pueda tener atribúyanlo a la presurosa escritura. Pero creo que es también una contribución hoy acercarnos a esa figura gigantesca. De ese hombre que se forjó al lado de su tío, en sus ideales, en su sentido de la lucha, y que eso fue para él un modo de ser. No concibió su vida como no fuera en ese constante agonismo, en esa perpetua vocación por encender el espíritu del país. Joven periodista, lo será siempre, aún siendo presidente cuando le preguntaban profesión, periodista decía, porque lo fue, lo fue en la radio, lo fue en el diario. Él creció desde la radio, su figura crece desde la radio cuando compra Radio Ariel con un préstamo que le dio el doctor Irubeta Goyena y ahí empezó. Y la Radio Ariel fue un centro de lucha liberal antifascista. Luis Valle era el periodista que en todas las mañanas hablaba, comentaba los informativos de la época de la época de la guerra con la voz inconfundible de Mario G. Bordoni que aún resuena en mis oídos como lejano eco de una liñez que a veces se refresca en estos recuerdos. Luis Valle ahí crece en el 39 defendiendo la República Española con la causa de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. fervorosamente había aquí también como en toda la región una lucha entre el neutralismo y el compromiso y Luis Valle estaba fervorosamente del lado del compromiso. Así luchó también en la región contra los populismos que comenzaban en el año 45 y 46 los golpes de Estado en la Argentina terminaban en el peronismo. la lucha por la creación del Estado de Israel que él abraza con fervor no cuando ya se crea el Estado y simplemente su gobierno en aquel momento apoya toda esa creación con justicia se recuerda siempre la intervención de Rodríguez Fabregano siempre se recuerda que era ya una lucha vieja del país que ya había planteado Guani en la Sociedad de las Naciones que planteó Cerrato en San Francisco y que Luis Valle lideró lideró desde 1942 el primer acto por Palestina judía que se hace en el país lo hace se le hace en la calle Colonia en 1946 y el orador principal es el entonces presidente de la Cámara de Representantes Luis Valle Verde fue una una tribuna de libertad los republicanos españoles sentían que ahí estaba su casa los argentinos antiperonistas más tarde también fue una tribuna de libertad como también lo fue años más tarde de acción que se funda ya en el final de su primera presidencia y pasa a ser esa gran tribuna de ideas en la cual nosotros nos formamos y en la cual me incorporé en el año 1953 con 17 años en que nos mandó un grupo de jóvenes a trabajar a Canelones a fundar allí un semanario que dirigía a Manelco Flores Mora en el cual escribía Michelini Tiófilo Collar y mucha otra gente ya más joven de mi generación y esas fueron sus grandes tribunas y nunca dejó de ser un predicador constante un defensor constante y fervoroso de esas ideas fue diputado joven bajo el influjo naturalmente de su tío su primera diputación es entre La Valleja y Durazno a los dos lugares se presenta y es un diputado vigoroso es un diputado fuerte identificado con grandes luchas entre otras una que libra el vallismo y el partido nacional independiente para la creación del ANCAP en la cual él y un nacionalista el doctor Arturo González Vidar son los grandes defensores de la creación de esa institución junto a don Eduardo Acevedo el gran historiador ministro don Pepe figura fundamental en el desarrollo económico del país y que será luego el primer presidente del ANCAP en una dura lucha en aquel momento con las empresas internacionales que se negaban a hacerlo por eso el primer petróleo que se refina en el país ruso y por eso acá no hablamos ni de gasolina ni de benzina sino de nafta que se escribía con PH nafta porque era el modo como los rusos le nombraban a la gasolina identificado con esas luchas del desarrollo nacional que ahora a veces se miran anacrónicamente como también lo señalaremos ahora en otros aspectos de su lucha naturalmente viene luego el tiempo de la crisis del 29 toda América Latina empieza a caer en dictaduras los países se desestabilizan en Brasil Getulio Vargas construye el Estado Novo con la influencia de las ideas corporativistas del fascismo italiano que aquí llegaba el nacionalismo argentino el nacionalismo chileno en fin todo un mundo complejo con una democracia azotada por la crisis y como consecuencia una población que comenzaba a dudar del sistema también no hay nada peor que las crisis económicas para que el enojo de los pueblos se traslade a los gobernantes y desgraciadamente después también al sistema como pasó entonces salvo Colombia y Costa Rica toda América Latina cayó en dictaduras y también nuestros partidos se dividieron y aquí lo tuvimos Luis Valle va al exilio en la Argentina en Brasil vuelve en el año 36 retoma la lucha comienza allí su vigorosa acción en la radio y va creciendo en el año 42 encabeza ya un movimiento muy fuerte en Montevideo y pasa a ser no solo diputado sino presidente de la Cámara de Diputados que lo es por los cuatro años con también un vicepresidente por los cuatro años que era un gran hombre del nacionalismo independiente Javier que fue don Arturo Lucic que fue los cuatro años también su vicepresidente y allí él no fue muy viajador pero fue a Chile y dijo un discurso en una unión parlamentaria es un discurso interesante porque es de una formidable reafirmación ideológica frente a las corrientes totalitarias que todavía existían estamos hablando ya de un final de la guerra y sin embargo dice esas ideas están cayendo pero hay demasiada gente que todavía todavía cree en esas en esas ideas totalitarias en ese pacto con el diablo de entregar la libertad a cambio de una prosperidad que se le promete y que jamás llega y allí es donde luego da el salto hacia adelante con la candidatura con don Tomás Berreta esa otra gran figura del partido colorado un formidable un formidable conductor emergido de las entrañas de Canelones de la familia italiana inmigrante de la familia de la chacra en la cual él se forma y por la cual él tenía esa esa devoción y llega con ese fuerte mensaje agrícola don Luis había querido ser candidato a la intendente como tantas veces se ha contado y era lógico había ganado la elección interna en Montevideo sentía que allí estaba su principal compromiso las 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 pujas partidarias que siempre hay lo llevan a un cargo aparentemente más anodino y quieren las circunstancias de la infauta muerte de don Tomás que encaminaba allá a un gobierno progresista un gobierno esperanzado lo lleva así a la presidencia de la república y desde ese lugar como dice él venimos a luchar venimos a trabajar venimos a soñar porque gobernar es luchar actuar y gobernar él es un agonista constante es un luchador permanente prefiero caminarme prefiero equivocarme caminando más de una vez dijo que estar impasible mirando los acontecimientos siempre gobernar decía él es mirar hacia adelante empujar mirar hacia el futuro y así encendió el país de una formidable lucha continuó la de don Tomás por la agricultura la batalla del trigo se llamó entonces hoy a veces se hacen análisis anacrónicos sobre las protecciones y las modalidades de protección en mi juventud yo recuerdo el Uruguay con pan negro porque no había trigo y no había harina blanca en este país cuando el gobierno del doctor Ameza que fue también un gran gobierno vallista pero que vivió las enormes escaseces de aquel tiempo el Uruguay tenía que plantar trigo y se tenía que tecnificarse y tenía que traer maquinaria agrícola y don Tomás cuando va a los Estados Unidos va a buscar justamente maquinaria para todo eso y eso es el empeño que sigue luego Luis Valle al cual le incorpora su gran pasión industrialista a la cual sentía como la frase que recién ha recordado muy bien Max como el sustento básico el trabajo en el cual se iba a sentar las clases medias las clases medias tenían que hacerse levantando al pueblo trabajador a través de un mejor salario a través de una mayor especialización a través de una mejor capacitación y ahí lanza toda esa formidable batalla que le acompañará toda la vida que le dará muchas satisfacciones y enormes ingratitudes también porque al igual que a don Pepe que tanto lo combatieron por las primeras protecciones industriales también se le se le combatió incluso en lo personal muy duramente y bueno es decir acá una pequeña reflexión histórica siempre se identifica ese tiempo con la sustitución de importaciones y se habla de eso como de una doctrina bueno y la sustitución de importaciones no fue una doctrina fue un hecho un hecho histórico un hecho económico que se produjo como resultancia de la escasez luego de la crisis del 29 y de la preguerra el mundo había entrado en un tiempo de escaseces entonces no había no había no había no había no había en el año estamos hablando digamos del año 30 la funsa para producir neumáticos acá es del año 36 no había Previch no había Cepal no había Luis Valle y por qué se fundó la funda porque se fundó la FATE en la Argentina también porque no había neumáticos en la juventud yo recuerdo todavía todavía los autos con gasógeno hoy sería algo asombroso era como una especie de gran calefón que iba dosado el auto con carbón arriba sin duda los ecologistas hoy harían una manifestación tremenda en contra ¿por qué? porque había racionamiento de combustible era un mundo de escaseces no ese mundo afluente y global entonces la necesidad de sustituir aquellas importaciones que ya no estaban es la que llevó a todos nuestros países a eso mucho antes de que llegara Luis Valle cuya lucha no fue por cerrar al país y detener importaciones sino por el contrario su lucha fue la exportación su lucha fue la apertura de los mercados su lucha fue contra los proteccionismos contra el proteccionismo europeo fundamentalmente y con el proteccionismo norteamericano también y siendo un vigoroso admirador y defensor de los Estados Unidos a lo largo de toda la guerra fue a los Estados Unidos justamente a denunciar como también se ha recordado aquí en hermosas frases con vigor y con fuerza la necesidad la necesidad que teníamos nosotros para firmar la democracia ya habían cambiado los vientos también ya no era el fascismo la competencia de la democracia ahora con el comunismo y él dijo en Estados Unidos si ustedes quieren comunistas comunismo sigan con el proteccionismo que va a haber comunismo en América lo vamos a impedir porque vamos a hacer industria porque vamos a abrir espacios porque el comunismo no se les lucha con cerrazón se les lucha compitiendo con más justicia y con más democracia y así fue que nos llamaron también muchas veces comunistas chapa 15 porque combatíamos con el comunismo y competíamos en el territorio justamente de lograr la apertura de los mercados para que se desarrollara esa nuestra industria y eso ese fue el mundo y si hoy miramos con 50 años después no tan distinto es hoy no se llama tos de lana hoy se llama madera y celulosa pero también es en definitiva la industria la que recoge las mayores inversiones del país la que produce las mayores transformaciones hoy un periodista temprano me decía bueno pero eso no es socialismo no eso no es socialismo eso es vallismo socialdemocracia liberalismo progresista como quiera etiquetarlo y no es socialismo porque está basado en la iniciativa individual está basado en la libertad de la empresa está basado en la incorporación está basado está basado en la incorporación de inversión extranjera paisandú Ricardo paisandú otros amigos que aquí hay de acá de paisandú paisandú como se hace bueno azucarlito era una empresa francesa paisandú es un gran grupo sanducero con un grupo italiano es paiscuero lo mismo es decir se hizo con inversión extranjera con tecnología extranjera es decir no era no era lo que hoy y todavía se sigue llamando socialismo porque el vallismo es esencialmente contrario a la lucha de clases afirmativo de las libertades individuales Y en consecuencia, y eso hoy, y eso hoy es un patrimonio colectivo que tenemos que seguir cuidando y defendiendo. Y esto es muy importante. Hoy a veces las cosas se miran a la distancia. Y sí, tuvimos que luchar con cosas a veces bien inspiradas pero profundamente injustas. En aquellos años, Estados Unidos, que como bien decía él, nosotros no hacemos protecciones abusivas ni subsidios, dice en un discurso increíble en Chicago. Dice, si quisiera hacer grandes subsidios vendría que aprender, porque en ningún país del mundo hay más subsidios que en este, dice en Estados Unidos. Bueno, seguro, como para que luego no lo pagara con su propia salud, porque hablando en Chicago se le perforó una úlcera y terminó internado en el hospital. Digamos, de todo lo cual le costó salir porque fueron unas batallas homéricas. Unas batallas homéricas. Rompan y cuenta, en el libro en el cual recoge sus discursos, dice a veces, el recoger solo la palabra y transcribir no da idea de los momentos. Y él dice, en este discurso en Chicago, oigo los golpes que daba en la mesa, que golpeaba en la mesa en aquellas discusiones tremendas, defendiendo el interés nacional. Ese que Maitei evoca en el texto que recién se ha dicho. Ese que a la blanca, profundamente blanca, de la mamá de Maitei, le inspiraba. No ser jamás colorada, pero sí lo hiciste, porque sentía que estaba la dignidad nacional allí representada en ese discurso que a todos nos convocaba. Fíjense ustedes, la ley 480, hoy parece una historia, pero en aquel momento, los Estados Unidos, ¿qué había ocurrido? Había subsidiado enormemente su producción de trigo. Y tenía enormes excedentes. ¿Qué hacemos con los excedentes? Le habían fijado precios mínimos. El Estado se hacía cargo de inmensas cantidades de trigo. Lo salían a vender a 30 años. A 30 años. En el año 50 fuimos a vender a Brasil las mismas 300.000 toneladas de trigo que habíamos vendido el año pasado. Y había venido a Estados Unidos con la ley 480 a vender a 30 años. A 30 años trigo. Era un mundo difícil, era un mundo cerrado. Era un mundo cerrado. Y esa fue su enorme batalla por desarrollar el país. Esa fue la construcción de la clase media. Y ese fue un momento de inversiones. Este fue un momento de fe. Fue un momento en el cual el país crecía. La cultura se fortalecía. Luis Valle allí tuvo dos paladines de la cultura. Justino Zavala Muniz y Óscar Sencoyauri. Que se alternaron en el Ministerio de Introducción Pública. En el SOD, que se creó en la Comedia Nacional. La escuela de arte dramático. Y se inauguró la televisión oficial, pioneramente. Ni hablemos de lo que fue la batalla escolar. 200 escuelas rurales, que era una gran pasión de él. Las escuelas granjas. La vida cultural del país tenía entonces un enorme brillo y una búsqueda constante de mirar hacia arriba. De mirar hacia arriba. Tratar de cultivar no la excelencia como aristocratismo, como a veces ignorantemente se dice, sino la excelencia como superación individual, como superación del individuo, como superación de la familia, como superación de la sociedad. Las sociedades solo crecen en la fe cuando miran hacia arriba y construyen, no cuando dividen y despiertan hoy. Son tantas las cosas que podíamos seguir hablando. Es su figura, es su persona. Quizás va a hablar mejor este documental, que lo hemos materizado con ayuda de algunos técnicos. Y que ustedes verán, se hizo nuestra primera presidencia. Y salvo algunos poquitos, la mayoría no lo ha visto. Y van a ver ustedes un gran documento de la época. De tantas cosas podríamos seguir hablando. De tantas batallas podríamos seguir hablando. Con la Argentina, otra cosa que desgraciadamente hoy sigue flotando en el espacio, digamos. En este espacio regional. Nuestras sociedades que siempre han convivido armónica y pacíficamente. Ya entonces, los argentinos siempre vieron en Montevideo y en Punta del Este, el lugar de descanso, refugio, esparcimiento. Nosotros siempre vimos en Buenos Aires la ciudad de la cultura. Era en los años, justamente, en que Lindman estaba haciendo el cantegril. Estaba naciendo el impulso del Uruguay turístico que conocemos años más tarde, que nace ahí. Justamente en el año 47, cuando se construye ahí el cantegril que fue la base de lo que llegó a ser toda esta gigantesca industria turística que felizmente hoy tenemos. Él, casado con una argentina, con amigos en la Argentina, que a su vez lo habían acogido con hospitalidad en los años del exilio, que quería a la Argentina. Pero que tenía una enorme militancia. En el año 46, las audiciones de la radio Ariel a favor de la fórmula de Tamburín y Mosca y en contra de Perón son hoy fabulosas. Perón no es un peligro para Argentina, es un peligro para toda la región. Va a ser un peligro para la paz. Pese a lo cual llega el gobierno y trata de convivir con Perón. Y allí está la famosa entrevista en el medio del río, que ahora vamos a ver algunas escenas muy interesantes de lo que fue ese momento. Y luego lo que fue la lucha, que también es parte de la lucha por la libertad. Porque entonces no nos distanciamos y enfrentamos al gobierno peronista por el tema económico. Fueron temas de otro orden. Fueron los temas de la libertad. Porque acá estaba toda la oposición argentina. Y lo que no era la oposición argentina, estaba la libertad argentina. Porque todos los grandes del pensamiento y del arte habían sido perseguidos. Borges, del bibliotecario, había pasado a inspector de Aves de Corral. Petoruti, Petoruti había sido echado de su dirección. Juan José Castro, el mayor músico de la Argentina de la época, dirigía a nuestra OZODRE y la dirigió años felizmente. José Luis Romero, el mayor historiador argentino, trabajó acá en nuestra Facultad de Humanidades, que entonces también comenzó y se estaba inaugurando. Y acá los argentinos escribían y hablaban. La radio Carver, la radio espectadora, la radio Ariel, Silvia Guerrico, Augusto Bonardo, todos los periodistas, los diputados, hablaban. Bueno, el peronismo pretendía que lo silenciáramos. Y bueno, Luis Valle afrontó esa situación. Y bueno, sí, tuvimos penosas consecuencias. En el año 51 se deroga por decreto el tratado del año 23, en el que viajábamos solo con la cédula. Luego se pide un certificado de buena conducta. Más tarde se le impone un impuesto que hace prohibitivo el vapor de la carrera. Y finalmente un certificado, un permiso, una visa que no llegaba y aquí se cortó finalmente todo el tránsito. Y esto es ingrato quizás recordarlo, pero es desgraciadamente esa dificultad que hemos tenido, no con la sociedad argentina, sino con los gobiernos. Y frente a la cual en aquel momento se plantó Luis Valle, de un modo que hoy también cuesta imaginar. Toda la correspondencia diplomática que hoy se ha publicado, habla de la inminencia y la posibilidad de una guerra. Eso parece hoy algo fantasioso, pese a todas las dificultades que tengamos con la Argentina, pero en aquel momento no lo fue. No lo fue. Yo recuerdo en la redacción del diario, en el año 55, cuando dice aquel espantoso discurso perón, ¿no? Y dice que argentino está autorizado a matar al que sea contrario a la patria, que eran los contrarios al peronismo. Y dice, por uno de los nuestros que caigan, van a caer cinco de los de ellos. Bueno, recuerdo que lo oíamos con el corazón sobrecogido. Sentíamos que aquello era el preludio de una situación muy dramática, que felizmente también luego en el año 55 cambia. Y por eso mismo Alfredo Palacios, el líder socialista, el primer diputado socialista de América, como se decía entonces, que ahí está también la foto en el libro, viene como embajador de la Revolución Libertadora y es recibido acá por una multitud y luego por Luis Valle en la Casa de Gobierno. Y Alfredo Palacios incluso hace cuestión de entregar las credenciales al pie de Artiga, porque Alfredo Palacios era ya entonces un gran arteguista. De todo esto podríamos seguir hablando toda la vida, con el mismo calor, con la misma fe, con la misma convicción que le estoy diciendo ahora. Vayan simplemente estos pincelazos para decirle lo que sentimos frente a esa vida gigantesca y a quien tanto le debemos, a quien tanto le debemos, porque Luis Valle ofrecía la posibilidad, buscaba a los jóvenes, los fueron en su primera presidencia, donde llegó sí, con sus viejos amigos, con Fischer, con Ledo, con los Rodríguez Correa, pero también con los jóvenes, con Alberto Dalla, con Schaul, que fueron sus secretarios de la presidencia, con el doctor Orozco en la Secretaría del Consejo, luego toda la generación del 53 y del 54. Entonces, ¿cómo no recordarlo y cómo no sentir la vivencia de un mandato? No es esta, para nosotros no lo hemos hecho con ese sentido, hemos escrito estos días este trabajo, no con un sentido de ejercicio nostálgico, sino al revés, viviendo con alegría cada dicho, cada discurso, cada paso, cada lucha, porque sentimos que él está, y que detrás de nuestra celulosa, que detrás de nuestras escuelas de tiempo completo, que detrás de nuestras libertades, está y estará siempre Luis Valle de Arras. Gracias. 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 Gracias.